Soy el doctor Álvaro Iborra y os voy a hablar de la enfermedad de Sever. ¿Qué es la enfermedad de Sever? Es una patología natural que sufren los niños en edad de crecimiento entre los 8 y 15 años de edad. Es una apofisitis calcánea, es decir, es una inflamación del apófisis posterior del calcáneo. Los niños sufren un dolor tan intenso en los talones que les hace cojear, siendo un motivo de preocupación entre los padres y, por lo tanto, de consulta con el especialista. ¿Por qué se produce? Se produce porque hay una inflamación del cartílago de crecimiento del calcáneo, que está situado justamente en esta zona, y se debe a que este cartílago recibe intensas tracciones del tendón de Aquiles y de la fascia plantar, por lo tanto, se inflama y duele mucho. Es mucho más frecuente o más común en niños con alta actividad deportiva. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas son muy característicos, ya que es un dolor en la zona del talón que suele ser bilateral y habrá episodios en los que duela más un talón que el otro. En función del dolor, la cojera será más o menos llamativa y estará muy relacionado con el ejercicio, es decir, si el niño hace ejercicio, empeorarán los síntomas y con el reposo, mejorará. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de la enfermedad de Sever? El diagnóstico fundamentalmente es clínico, es decir, los síntomas estarán en relación a la edad del paciente y respecto a la actividad deportiva. Será suficiente para hacer un diagnóstico de esta patología. El uso de radiografías no será necesario para el diagnóstico de esta lesión. Es más, no veremos absolutamente nada, solamente el núcleo de osificación, que es por donde crece el calcáneo, que es lo esperable en estos niños y a esta edad. En muy pocas ocasiones se requiere de pruebas complementarias, como radiografías o resonancia magnética, pero en caso de que el dolor no mejore o incluso empeore, habrá que descartar con resonancia o con radiografía abulsiones de esta zona del hueso. ¿Cuál va a ser el tratamiento de la enfermedad de Sever? Bueno, pues el tratamiento empieza por los padres, haciéndoles partícipe de la patología de su hijo, explicándose detenidamente y enseñándole a manejar las quejas que su hijo les transmite. Y entendiendo que el dolor va a desaparecer y que no es grave. Esto es importante para que no estén angustiados. Los tratamientos para mejorar los síntomas del niño será el reposo, principalmente el deportivo, pero sólo cuando el dolor sea agudo, asociándolo a antiinflamatorios vía oral, como es el ibuprofeno, y locales como es el frío. El uso de calzado adecuado es muy importante, ya que hay que evitar por todos los medios el zapato plano, ya que éste aumentará las tracciones y por lo tanto inflamará el talón. Los estiramientos, junto con el uso de órtesis plantar, son muy importantes para que biomecánicamente el tendón de Aquiles y la fascia plantar traccionen con menor intensidad del cartílago de crecimiento y por lo tanto el dolor disminuya o desaparezca. ¿Cuándo va a desaparecer el dolor? Bueno, pues el dolor irá desapareciendo paulatinamente, en la medida que el cartílago de crecimiento se fusione. Esto ocurre en las niñas aproximadamente en torno a los 13 años y en los niños a los 15 años. ¿Qué conclusión podemos sacar de la enfermedad de Sever? Bueno, pues es una enfermedad muy frecuente, es una patología muy común en niños, con actividad física entre los 8 y 15 años de edad. El tratamiento será en fases agudas, reducir la actividad deportiva, frío local, antiinflamatorios vía oral, un protocolo de estiramientos y unas plantillas a medida que serán la pauta establecida para controlar el dolor, hasta que el núcleo de dosificación del calcáneo se cierre, que aproximadamente será entre los 14 y 15 años, dependiendo del crecimiento de cada niño. Y lo más importante es que los padres deben de entender en qué consiste esta lesión, de tal manera que si lo entienden van a manejar el dolor y la angustia de su hijo sin ningún problema. Si tu hijo tiene dolor en los talones y está entre los 8 y los 15 años de edad, posiblemente tener enfermedad de Sever. Visítanos en Avanfi y ayudaremos a tu hijo. Para más información, Avanfi.com Escríbenos a info arroba Avanfi.com o llámanos al 910 241 343. Nos puedes visitar en doctoriborra.com o Avanfi.com 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 Gracias por ver el video